Borrón y cuenta nueva con Gina Holguín. No, sí he pedido borrón y cuenta nueva. ¿Y lo volviste a hacer? Sí, caray. Y Armando Hernández se mete en problemas por actuar bien. Nos avisaron, va a venir Julio. Vio una escena, me vio actuar. Quiero que lo cambien todo. Miembros al aire. Este jueves, 9.30 de la noche, por Unicable.